Y de esta manera... ¿Qué fue eso? No tengo idea. ¡Mi cocina! ¿Qué sucedió aquí? No sé, la salsa explotó. Sí. Eso ya lo noté. Miren cómo quedó todo. No fue nuestra culpa. No. ¿En serio? Entonces, ¿de quién fue la culpa? No tengo idea. Se supone que la salsa... ¡Megan! ¡Ah! ¡La manguera! ¡Qué manquiera! ¡La manguera! ¡Qué manquiera! ¡La ventana! ¡Tray! ¿Sabes qué? Como eres tan buen hermano, te voy a ayudar a vengarte. ¿En serio? Sí. Cuando menos se lo espere, la sorprenderemos. De hecho, gracias. Oye, ¿quieres ir a jugar videojuegos? Sí. ¡Megan! ¡Megan! Sí, es cierto. El frío nos encanta. ¿Y si creíste que esto nos iba a molestar? ¡Lástima! No funcionó. Entonces, ¡ja! ¡Y ja! Bien. Que lo disfruten. Bobos. Vaya. Parece que le arruinamos su perverso plan. Sí, enfría un poco la habitación. ¿Y eso qué? ¿Vemos televisión? Sí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un genio. De acuerdo, también es una buena venganza. Y por cierto, no mataron a Harvey. ¿El Flash solo lo aturdió? Está bien. ¿Ven? ¡Megan! 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 ¡Gracias!